Bueno, un abrazo compañeros y también un abrazo para todos ustedes, qué gusto, qué honor que nos acompañen hoy viernes fin de semana, les recibimos con los brazos abiertos y de verdad muy contentas porque sabemos que contamos con usted, con su compañía, porque hoy tenemos un programa de lujo. Así es, si usted decidió para esta noche quedarse ahí en casita, bien acurrucado, bien acompañado, bien abrazado también, qué dicha y le prometemos que vamos a hacer una muy buena compañía con ustedes, con las asesorias que tenemos para el día de hoy, es más, échale un ojito a los titulares. Hoy en Informe 11 Esta pareja se juró amor eterno, la salud, la enfermedad y el bolleo Además, su vida es de lucha pero promueve la esperanza También, conozca a Solín el salvaje, el curandero de la montaña Visite con nosotros el paraíso de los bonsais y las abejas Esto y más, hoy en Informe 11 Bueno, ya que usted decidió quedarse ahí en su casita, qué tal si le llevamos buena música también hasta allá, es más, de esas que se tocan las fiestas, si yo le digo a usted, saca un, saca un, saca un, saca un, pa' fuera Saca un, saca un, saca un, saca un, pa' fuera Yo me imagino el pito y todo, ¿verdad? Saca el pañuelo Saca el pañuelo Qué bueno Nosotros desarmamos un poco la canción, pero bueno, por ahí va el asunto Sí, 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 digamos que hay gente que la canta muchísimo mejor y le pone más ritmo y todo, pero por supuesto que uno escucha eso y lo que piensa es el marfil, es más, oígala A ver, ahí la tiene A ver Ahí está, Lupito Hola Hola Ahí está, en el carnaval de mi 15 años Que pase la comparsa Que pase la comparsa Ay, qué bueno Ay, qué bonito Gracias, apacitos Que están bien todas Sí, les estamos hablando de esta agrupación que tuvo muchísimo éxito, que sigue teniendo muchísimo éxito, pero que yo diría que cobró muchísima fuerza por ahí de la década de los 80, ¿verdad? Ahí fue donde agarró un impulso que nadie los paraba Y es cierto, no pasan de moda, esa canción sigue sonando y uno la sigue bailando y disfrutando un montón, pero resulta que nuestro compañero Felipe se fue a buscar al extrompetista de esta agrupación A Luis y vieras todo lo que nos encontró Sí Nos invitó a la casa y nosotros bien confiados, ahí entramos como Pedro por su casa, nos enseñó un montón de recuerdos, un montón de artículos que se remontan incluso a esta época y que nos recuerdan el éxito de esta agrupación, así que hoy nos fuimos a visitar a Don Luis Y aquí está su historia, acá el pañuelo De seguro usted bailó con esta música Fue en 1986 que el querido Luis o Memo Marfil, como le conocen, formó parte de esta agrupación Fue a través de las famosas semanas universitarias, yo participaba con un grupo La Mezcla, un grupo nuevo Abrimos un concierto Marfil en la Facultad de Derecho y ahí ellos me vieron y me vieron apto para, primero para reforzar al grupo A una gira a Estados Unidos a Los Ángeles, entonces Isidore me abordó y mira vos tenés pasaporte, jamás, visa americana nunca Yo lo más largo que había ido era Punta Arenas, o Livón con mi papá En Casa Guarda recuerdos de esta época maravillosa Don Luis, a los periodistas no nos pueden enseñar nada, vean lo que traigo aquí, no crean que ando comprando ropa Es que esto tiene su historia, es muy colorida, no es de mujer No, no es de mujer, Marfil, recuerden que Marfil, el eslogan era el grupo sexy de Costa Rica Claro, yo no encajaba, verdad, porque primero era el grupo sexy y el sabor del Caribe, yo tenía ni una ni otra Pero este era el tipo de indumentaria, indumentaria que se adquirían, recuerdo que esto se compraba en las giras a Estados Unidos En Hollywood Boulevard en Los Ángeles Este ex profesor de música en su casa tiene el lugar ideal donde ama tocar su trompeta El trapiche tiene más de 30 años de construido un regalo de su papá, donde acá se le saca el jugo a la música Aquí estoy en mi cubículo personal, un regalo de mi papá, una réplica de un trapiche Es el lugar donde yo vengo aquí para no hacer bulla en la casa Porque este instrumento, particularmente por lo escandaloso que es, no es como estar metido ahí en la casa Entonces me vengo aquí y nadie me molesta Fue gracias a las giras musicales que podríamos decir que el amor tocó a su puerta Yo estudiaba en Cartago, en el colegio universitario, y los conciertos de Marfil, en el parque Y eso es que uno los ve ahí nada más, ¿verdad? Y luego, para Limón, si era una tradición, ir al concierto del final del carnaval, que es en el parque Vargas Entonces yo lo veía ahí, de leo En las venas de Don Luis, corre la buena música, aunque está pensionado, no deja de regalar buenas piezas Qué bonito Don Luis, cuántas historias, cuántas fiestas, a cuántas personas no animó usted en aquel momento Y bueno, y ahora podemos también ponerle rostro a quien estaba en la trompeta en cada una de esas actividades ¿Sabes dónde yo me acuerdo de Marfil? ¿En dónde? En la calle de la Amargura, ahí en la... ¡Qué bueno! En los conciertos, ahí en el Pretil ¡Qué bueno! Yo también, yo también, y en mis 15 años, me acuerdo muchísimo Y con el carnaval, justamente Pero qué bonito, porque esta canción, y lo comentábamos ahora cuando veíamos la nota Sigue siendo un símbolo, ¿verdad? O sea, cuando escuchamos el tema, pensamos en alegría, pensamos en fiesta Pensamos en baile, aunque sea el piecillo, pero de verdad pensamos en movernos Y qué bonito que esta canción, o bueno, los temas de Marfil, sigan en el corazón de muchísimos costarricenses Y en el caso de Don Luis, bueno, es un músico, ¿verdad? Nato, definitivamente está contento, se siente realizado y muy feliz en ese trapiche que le dejó su padre Ah, no, ahí es que esa trompeta suena más duro, porque dice que es el lugar donde a él más le gusta ir Estar ahí como en presencia, yo diría que de su papá también, como en sintonía, en armonía Yo creo que es la palabra más correcta, entre la trompeta y también ese legado que le dejó su papá Así que muchísimas gracias Don Luis, nos sacó una bailadita por lo menos para esta noche aquí Y nos hizo recordar viejos tiempos también Ah, sí, exactamente, bueno, y ahora queremos invitarlo para que nos acompañe a irnos a disfrutar de una tradición Vamos a ver, es una mezcla entre tradición y también muchísimo amor Sí, estamos hablando de una pareja que causa revuelo cada vez que los ven ahí por las calles de Puriscal Porque se encargan de sostener de alguna manera esta tradición que es la que ustedes están viendo en esta imagen ¿Qué es la que tiene que ver con esos coloridos bueyes? Es un matrimonio que llama la atención en donde quiera que estén, porque se les ve ahí siempre con sus coloridos bueyes Bueno, así que nos fuimos para allá para conocer a esta linda pareja que todo el mundo los conoce como los esposos bolleros Una pareja que ama la tradición del bolleo Así podemos definir a Dayana y Edgar Un matrimonio que como pocos en Puriscal, sale a las calles de ese pueblo a trabajar junto a sus bueyes Me los imagino aquí en media calle subiendo y todo el mundo... Sí, sí, paran los buses y los carros y toman fotos y los saludan a uno Por ahí hay gente que ya lo conoce mucho a uno, que siempre ya está uno todos los fines de semana o a veces entre semana ¿Y qué les dice la gente cuando se dan cuenta que son ustedes esposos y que son una familia que mantienen esa tradición? ¿Qué les dicen? Les gusta, les gusta, ellos dicen que se asombra porque dicen que qué bonito, ¿verdad? Hay mucha gente que la mayoría no se apoyan, pero nosotros, gracias a Dios, como le gusta a él, me gusta a mí Entonces ya tenemos 10 años de estar en este equipo Para Dayana y Edgar, los bueyes significan seguir una tradición familiar Mi abuelo era bueyero y tenía trapiche de bueyes y después mi papá compró su trapiche de bueyes Y yo ya como de 8 años andaba con él para arriba y para abajo Y después cuando tenía como 11 años me compró la primera yuntica de bueyes Y ahí todos, casi todos, todos, de mis hermanos solo hay uno que no les gusta Pero todos, los sobrinos, todos les gusta andar con bueyes Don Edgar, esto es un chuzo, me decía Esto es un chuzo, es para guiar a los bueyes Para que ellos le hagan caso a uno para donde uno los quiera llevar Bueno, es que con usted y con su esposo uno aprende muchísimo acerca de los bueyes También hay mucha gente que sabe mucho Usted me decía, bueno, que la labor de ustedes no termina acá, en el campo con sus bueyes ¿Para dónde vamos ahora? Para la casa, para seguir la labor que sigue ahora en delante con ellos En una casa en la que se respira amor por el bolleo Don Edgar tiene su taller Pues desde pequeño hace yugos Eso nace aparte de mi papá, porque mi papá hacía yugos Y una vez, este, me... Tenía yo como 12 años y me dio una enfermedad en los ojos Entonces, como mi papá tenía cañales, cafetales y todo eso Y entonces me dejaban cuidando a las otras hermanitas pequeñas Y yo me agüedaba y decía, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces me puse a hacer uno Y yo dije, si el primero era de 50 centímetros Cuando llegó mi papá se china risa y mi mamá me puso en los aires Y dice, no, está bonito, está bonito No se agüedan, porque yo era muy malcriadillo Entonces, ya lo iba a botar Entonces mi mamá dijo, no lo bote, es muy lindo Entonces ya ahí empecé y empecé y empecé En los cuales, en el corredor, hay uno negro Que tenía 15 años cuando lo hice Para mí, este trabajo no lo cambiaría Ni por todo el oro de mi vida Porque es algo que me gusta Lo traigo en la sangre Dayana le ayuda a Edgar a lijar cuando puede Pues ella también tiene su propia tarea Ornamentar carretas Yo comencé primero pintando nada más lo que fue la base Que le llamo yo, ¿verdad? Y nada más, pero después de ahí yo me retiré Ya no volví a estar yendo hace tanto tiempo Me fui a vivir largo Pero después volví Ya cuando volví y me casé, bueno, me uní Y de ahí él me impulsó a que lo volviera a retomar Me dijo, usted puede, usted puede Yo le dije, no, tengo muchos años de que no lo hago Me dice, usted va a ver que sí Y de ahí poquito a poco de ver los diseños De unos que la hermana le había pintado a él Y así, entonces de estar viéndolos Entonces me puse a hacerlos Me animé Y dije, gracias a Dios Ahí voy aprendiendo poquito a poco Pero todos los días se aprende más Y ahí voy, ahí vamos Compartir un mismo amor por una tradición Llena de emoción a esta pareja En vez de que ahora cortico palabras Porque es algo muy especial Porque, Jay, al menos Yo nunca me imaginé porque que iba a tener Una señora o una mujer o mi esposa Lo que sea Que supiera todo lo que ella sabe Y que le guste lo mismo que a mí me gusta Eso literalmente sí Podríamos decir que es una muy buena yunta Eso es literalmente la buena yunta Y sobre todo nos encanta ver que ya son tres generaciones Y yo veo como que la cuarta ya está muy bien encaminadita Para que esta tradición permanezca ahí en la familia Qué lindo, con razón, ahora entendemos por qué los ven con tanta admiración Y con tanto amor cuando se ponen a transitar en las calles de Puriscal Que sigan con esta tradición del bolleo Y es que cómo no van a llamar la atención Primero, por andar con los bueyes Que ya hoy, verdad, en día Podemos confirmar que no es tan común Son muy pocas las personas Pero además, ustedes vieron los colores ¿Verdad? Del arte que ellos logran plasmar en esa madera Yo diría que es único Entonces, cómo no va a llamar la atención de cualquier persona Ojalá, de verdad, sigan plasmando ese amor Por los bueyes de generación en generación Y coincido con Gia Ya esa cuarta generación ya está ahí, a la vuelta de la esquina Ahora que estás diciendo eso Qué bonito hacer un desfile de moda de bueyes Ay, sí Qué lindo Le damos el volado, ¿verdad? A los que trabajan con bueyes puede ser una... Se la dejamos Se la dejamos ahí Nos invitan nada más Eso es todo lo que pedimos Bueno, y ahora queremos presentarles una historia de esas que nos recargan Que nos llenan de positivismo Que nos hacen ver que las pruebas son superables Que a veces son muy difíciles Sobre todo cuando nos llegan de una forma inesperada Nadie las pidió Nadie quería que llegaran, pero ahí están Pero sí se puede, sí se puede salir adelante Y Joana nos lo va a demostrar Sí, Joana es un ejemplo de eso Les contamos que Joana es una masajista ciega Que lucha por salir adelante Ella es un ejemplo de vida Y podemos aprender mucho a través de su accionar Así que, ¿qué les parece si de inmediato conocemos la historia de Joana? Joana es no vidente Desde muy joven fue diagnosticada con retinosis pigmentaria Y desde entonces decidió que ayudaría a los demás con sus manos Para mí, ayudar a los demás con lo que es terapia Ver personas que no pueden levantarse Y por causa de uno, dos, tres masajes terapéuticos Han logrado levantarse Han logrado superar ciertas enfermedades Ha sido mucha satisfacción Pero lamentablemente la vida siempre tiene obstáculos Hay unos que se logran vencer Y hay otros que se están, veremos Y no sabemos si podremos llegar a vencer A romper esas barreras Sus masajes terapéuticos Y hasta su trabajo de animadora de eventos Le ayudaron a cuidar a tres niños Que ahora son mayores Mi mamá, para nosotros ha sido muy guerrera Porque a pesar de sus enfermedades Todas las situaciones que ella ha pasado Nos ha sacado adelante a nosotros tres Con sus masajes Con sus eventos Con todo lo que ella hace Nos ha sacado a los tres Ella sola Pero los obstáculos están presentes en la vida de Joana Quien hace dos años Fue diagnosticada con un cáncer Que le hizo metástasis a varios órganos Lo que fue la salud Me jugó una mala pasada Como dicen Actualmente estoy en una situación muy complicada Me diagnosticaron con cáncer uterino Fui operada el 6 de diciembre del año pasado Pero resulta que no solamente quedó ahí el problema El cáncer hizo metástasis Provocando enfermedades en lo que es ovario Hígado, pulmón, pecho, garganta De las partes que me han mantenido fuerte Que no me han dejado caer Primero que todo es aferrarme a Dios Verla pues así enferma o cosas así Pues nos duele bastante Nosotros La fuerza de ella Es muy grande Los obstáculos a ella no la detienen Ella sigue adelante Por todos Todos los días yo le doy gracias por todo esto Porque yo soy de las que creo Que si yo estoy así Es porque Dios lo está permitiendo por algo No sabemos cuál es el propósito Pero yo me aferro a Dios Nunca le reprocho Solamente me aferro a Él Mi mensaje para otras personas Independientemente sean hombres o mujeres Luchen Sigan adelante que sí se puede Esta vecina de Barrio María Auxiliadora de Azarrí Está dispuesta a no darse por vencida Y piensa optimista en vencer una vez más La adversidad Joana Bea Yo le voy a decir la verdad Yo no puedo expresar con palabras La admiración que siento por usted ¿Verdad? A la hora de conocer esta historia Porque sí Efectivamente Los obstáculos La adversidad Han tocado su puerta Y usted siempre ha logrado Una manera de salir adelante Y yo creo que esas son las personas Que admiramos de verdad No las que dicen que se tiene que salir adelante No las que dicen que hay que seguir caminando Es la que lo demuestra ¿Verdad? A pesar de los momentos difíciles A pesar de los días lluviosos En su caso el panorama es evidente que es un panorama duro Pero qué bueno que usted tenga la capacidad Porque yo creo que eso solamente viene de Dios Eso viene, eso es gracia de Dios Que usted tenga la capacidad de ver más allá de esa enfermedad Que usted sea capaz de agradecer Por el millón de bendiciones que tiene a su alrededor Creo que si todos tuviéramos esa capacidad Seríamos más felices Seríamos más exitosos Sí Porque para mí el éxito no es una persona que gane mucho dinero O que ande en un carro último modelo No, para mí una persona exitosa es una persona que sea feliz Y creo que si tuviéramos la capacidad De no ver solamente eso que nos estorba Eso que nos duele Si no ver algo más allá de eso que nuestros ojos humanos ven Eso nos cambia completamente el panorama Y nos permite entender cosas que a veces como humanos No comprendemos, ¿verdad? Y es el propósito perfecto de Dios Algo quiere que aprendamos Qué bueno saber que sus hijos la aman tanto Y se sienten también tan orgullosos de usted Deben de sentir, no sé, un amor tan profundo Por esa mamá valiente que lo sacó adelante Ay, qué lindas palabras, Luz Yo aquí estoy tomando nota también Qué lindo Es que conmueve muchísimo Esas historias, yo creo que aquí no lo conmueven Y sabes que además me impresiona mucho Y eso solamente es de la fortaleza que viene de Dios Definitivamente Que cuando uno cree que es Joana La que uno tiene que ir a darle un abrazo Y reconfortarle y todo Es más bien Joana La que nos da ánimo a nosotros, ¿verdad? Ella es la que dice No, pero hay que seguir luchando No hay que seguir adelante Y yo le digo a la gente que sean agradecidos Y uno dice No, es que de verdad que esta es una fortaleza Que humanamente no es explicable Joana, le mandamos un gran abrazo Usted tiene un presente hermoso Y deseamos que usted disfrute el día a día Yo creo que está usted muy bien acompañada Tiene mucho amor La rodea muchísimo amor de sus hijos Está en manos de muy buenos médicos Así que desde aquí le mandamos oraciones La mejor de las vibras positivas Para que usted pueda seguir luchando contra esta enfermedad Que es un bicho que no queremos, por supuesto, ¿verdad? Uy, sí, ese bicho ¿Cómo lo detestamos ese bicho? De verdad que sí Lo detestamos Lo detestamos enormemente Pero el cáncer hay algo que nunca nos va a poder robar Y es las ganas de soñar Son las ganas de soñar El cáncer nos puede robar parte de nuestro cuerpo Nos puede robar nuestro cabello Y se los digo por experiencia propia Una mama No sé, un pulmón, lo que sea Pero ojalá que el cáncer nunca acabe con esos sueños Y con esas ganas de vivir Que deberíamos tener siempre como seres humanos Así que le enviamos un fuerte abrazo, Joana Y bueno, con esta nota tan linda y tan emotiva Les parece si hacemos una pausa, ¿verdad? Es como un momento de... Como para tomar un vasito de agua Sí, por favor Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya casi estamos de vuelta Y es que cuando regresemos Le vamos a presentar a Salvaje Pero vean Yo como les comentaba hace un rato Es que me parece extraño Porque le dicen salvaje Pero nada más alejado de la realidad Es que no es salvaje No es salvaje A él más bien le gusta que lo visiten Y comparte conocimientos Con las personas que lo visitan Y toda la cosa Entonces no entendemos por qué Le dicen salvaje Así que vamos a conocer A este caballero Que ustedes ven ahí Y cuáles son sus talentos Sus conocimientos Que está deseoso de compartir Con el mundo entero Y yo no sé si a usted le pasa Pero de pronto nosotros empezamos A añorar la vida Que tuvieron nuestros abuelos O nuestros papás Y uno hasta que suspira Ay, qué lindo ¿Verdad? Como tener esa vida Bueno, pues resulta Que vamos a conocer A esta familia Que no solamente lo suspiró No, lo hizo realidad Allá en Juanviñas Y resulta que ahora Tienen un proyecto turístico Hermoso Con olor a campo Con olor a vida Con olor a naturaleza Que lo está poniendo A disposición de las demás personas Tiene que ver esta historia Para que usted también Llene su corazoncito De estas emociones positivas Lo esperamos Al regresar de la pausa Somos Informe 11 Qué bueno que siguen Acompañándonos Y que nos permitan Acompañar también Esta noche de viernes Y a continuación Queremos presentarles A un personaje Que mire Ya solamente el nombre Llama la atención Porque a él solo lo conocen Como salvaje Sí Pero no, no, no De salvaje no tiene nada No, no, no Sí Que esto fue lo que nos extrañó Un poco Pero cómo vamos a presentar A alguien tan salvaje ¿Verdad? Y todos lo conocen Como salvaje Pero sí No hay nada más alejado De la realidad Porque él no es salvaje Al contrario Él es una persona amable Que le encanta compartir Todos sus conocimientos De plantas A las personas que lo visiten A las plantas de Zapatón de Puriscal Por cierto Qué vacilón ¿Verdad? Y nos dijeron Que a él le gusta Que lo visiten Y un lugar tan llamativo Con ese nombre Zapatón de Puriscal Y adivine Qué hay que hacer Ir a conocerlo Entonces ¿Qué tal? Si usted también Nos acompaña en esta aventura Para conocer un poco más De las plantas Y también De salvaje En las montañas De Zapatón de Puriscal Vive un personaje Que es el curandero Natural del pueblo El famoso Solín salvaje Así me dicen algunos Solín salvaje Otros me dicen de otra forma ¿Y por qué le dicen así? Será porque me gusta mucho Lo que es La naturaleza Lo de salvaje Es el apodo Porque su nombre Si es Solín Me lo puso mi tata Por una novela Que había antes Que no sé No sé Yo sé que somos Poquitos los que la vemos así Pero sí creo que era Para una novela Arbariofónica Este hombre de 36 años Vive en el alto De Concepción De Zapatón de Puriscal Es aborigen Y en Huetar Así que conoce Todos los secretos De las plantas medicinales Que crecen En estos bosques Tengo un proyectito De plantas medicinales Donde doy tours Educacionales Y hacemos cositas Con las plantas Que hay aquí en la finca Estos cañales Los hacemos en té Para el sistema urinario Para limpiar Los riñones La vejiga Cuando yo estoy Nacé El 200 solíado Corto La tela un poquito Y la como Tiene sabor como Ácida Sabe ácido Bueno esto es Un madero negro Mis antepasados Usaban esto Para cocinar Hacían un té Con esto Cocinaban Cocinaban maíz Y le tiraban En la montaña Para matar a las ratas Si no hay ratas No hay culebra Si no hay culebra No hay moldeduras De culebra Más de 100 especies De plantas medicinales Que yo conozco El uso medicinal Y el uso cultural Yo soy indígena Huetar De la reserva de Zapatón Y se ha perdido El interés En plantas medicinales Con él también aprendimos Los usos más curiosos Que se le dan A algunas de ellas Dicen Lenguavaca Esto es una maravilla Para limpiar Si no pega el sol Se tiene una emergencia Y se limpia riquísimo Aunque su nombre Indica otra cosa Solín Nunca está solo Pasa bien acompañado Y le saca el máximo provecho A las hierbas que siembra Hasta para el amor Se llama Ilan Ilan Esto es introducido Está por todo Es una planta tropical Y tiene propiedades afrovisiacas Ah no hombre Y si funciona Yo pregúntale a ella Dijo que sí Dijo que sí Sí funciona Con un masaje Bien rico Solín da cursos de plantas medicinales Donde comparte su conocimiento Con otras personas Y además Elabora productos naturales Con ellas Tal repelente natural Todo esto natural Todo esto es producido aquí en la finca La tintura de la gripe Para fortalecer el sistema inmunológico Para dormir Para dolor e inflamación Y para la tos Cremitas para piquetes Solín no tiene nada de salvaje Es un hombre sano Que nunca se enferma Un personaje que busca rescatar La herencia de sus antepasados Llevando educación a la gente Por medio De sus plantas medicinales Bueno pues en algún momento Tenemos alguna duda Sobre cómo tratar algún mal O algo así O que podemos sacarle más provecho A una planta Ahí está Solín Que además le encanta Que le pregunten Poder extender Todo ese conocimiento Que él tiene Heredado me imagino También de sus raíces Huetares Qué bonito Que además le encanta eso Compartirlo Para que el conocimiento Se expanda Sí y además Yo siempre he creído Que muchas de las respuestas A las enfermedades Que tenemos los seres humanos Están en las plantas Incluso Entonces Qué bonito Tener tanto conocimiento De las plantas De para qué sirven Qué son Y todo lo que Lo que este caballero Salvaje Que ya entendimos Que no tiene que ver Nada Nada que ver Su apodo Su sobrenombre Con esa personalidad Tan linda Que tiene Pueden solucionar De verdad Muchísimos malestares De nosotros Los seres humanos Así que qué bueno De verdad Que usted ayuda A compartir A compartir Ese conocimiento Que usted tiene Y que está dispuesto A hacerlo Hay personas Que tienen mucho conocimiento Y se lo quieren guardar Para sí mismos No es el caso suyo Así que creo que Le van a llegar Muchísimas personas Más después de esta nota Estoy casi segura Verdad que sí Sobre todo Sobre todo Es muy importante Acudir a gente Que sepa Porque aunque sea Con plantas Mire Que a uno le puede dar Un yeyo Por utilizar mal Una planta Verdad Entonces Muy importante Acudir a gente Que haya estudiado Y sabemos Que en el caso De Solín Mire Tiene muchísimo Conocimiento Y ahora nos vamos A seguir disfrutando De historias hermosas Que nos sacan De la rutina Que nos presentan Rincones ¿Por qué no? Que a lo mejor Usted también puede visitar Muy pronto Y este es el caso De la historia De unos hermanos Que en algún momento Pensaron Ay qué bonito Rescatar La forma de vida Que tenían nuestros papás Y pasaron Del dicho Al hecho Así es Decidieron rescatar Todo lo que habían aprendido De la forma de vivir De sus padres Y también Todo lo que aprendieron De su pueblo De Juan Viñas Y decidieron crear Un proyecto muy interesante Es un proyecto turístico Del que nos van a hablar Hoy justamente Así que Nos vamos hasta Juan Viñas Para conocer A estos hermanos Y por supuesto Profundizar en este proyecto Que parece Tiene mucho que ofrecernos ¿Por qué no aprovechamos Y hacemos algo bonito Aquí En este pueblo De Quebrahonda Que tenemos el café Y sería ideal Y aprender algo Porque ya Y la verdad es que nosotros Nos fuimos para la ciudad Pero ya Y el campo No ha salido nosotros Yo te apoyo Al igual Por ser el hermano menor Pero al igual Como a mí Me encanta el café Y sé lo que significa Para el mundo entero Te apoyo Y te apoyamos La familia El sueño se hizo realidad Y los Vargas Muestran con orgullo Su rincón turístico Lleno de tradiciones Y costumbres En el cantón De Jiménez Aquí La idea Era desarrollar El cultivo de café Que ya estaba acá Y de ahí El emprendimiento Por la falta de trabajo Por la falta de ingresos Entonces Decidimos acá Construir Y a la vez Aprovechar Lo que estaba Sembrado Y En buena hora Su ubicación estratégica Permite disfrutar De estas imágenes Ya en el cafetal Muestran el proceso Para obtener Su propio café Nunca me imaginaba Esto es un proyecto Que realmente Espiritual Que nos llamó A toda la familia A unirnos Es un proyecto Que se le puso amor Es un proyecto Que vino De Dios Porque este café Es natural Todos mis hermanos Y Los que estamos Fuera del lugar Y también ha sido Esto ha sido junto Con los vecinos También Que ellos también Son la parte De la cultura La saben Y Y bueno Es una fuente De fuentes De trabajo Que también Estamos formando Y ya es un grupo Aquí le sacan El antojo A más de uno Con estos Deliciosos platillos Pero también Hace ocho años En la finca Hay un monitoreo Climático Para toda la zona Esa es una Antena meteorológica De la Universidad Nacional De ahí que Este Se pueden aprovechar Todos los datos De las De las personas Que tienen aquí Cultivos Y tanto la hacienda Cualquier persona Puede usar los datos ¿Hace cuántos Hace proyectos ¿Con quién es? Es con la Universidad Nacional Y tiene ya ocho años Prácticamente Un lugar de tradiciones Y costumbres De esas vivencias De nuestros abuelos Que los Vargas Desean Que se mantenga Qué lugar más lindo Yo diría que no solamente Huele a campo ¿Verdad? Yo creo que huele A hogar Y me encanta ver además Que los hermanos Se logren poner de acuerdo Para trabajar En un proyecto juntos ¿Verdad? A veces uno sabe De tantas historias Que hay que la herencia Termina ahí En puro pleito Y los hermanos Peleados por todo lado Pero en este caso Nos encanta ver Que ellos pudieron No solamente Unirse Sino además Apoyarse Para alcanzar Los sueños Que tenía El hermano menor ¿Verdad? Qué bonita historia Qué bonito Ahí prima definitivamente El amor Los valores ¿Verdad? Que les inculcaron Y díganme ¿A quién no se le antoja Estar ahí Tomándose una tacita De café Con una tortillita De esas? Y un viernes en la noche Ojalá Ay Dios mío Sí ya Ya caímos rendidas De verdad Ahí llegamos El fin de semana Entonces Vean amigos Vamos a ir A una pausa comercial Pero Yo aquí tengo mi forro Porque voy a enviar Un saludo muy especial Resulta que hoy Me estaba tomando Un café ¿Verdad? A mí que me encanta El café Ahora por eso Les he hablado del café Me estaba tomando Así un café De este tamaño Y llegó un señor Muy amable Don Manuel Y me dijo Luzania Yo quiero que usted Le mande un saludo A mi papá Mi papá Se llama Jorge Arias Barrantes Don Jorge Arias Barrantes Es un señor De 91 años De pavas Que dice que no se pierde Que dice que no se pierde el programa Y lo que más me encantó Así que me conmovió El corazón Es que dice que siempre Ora mucho por nosotras Ay que lindo Así que Don Jorge Arias Barrantes Y Don Manuel Les enviamos un saludo enorme Gracias de verdad Por tenernos en sus oraciones Y sobre todo Gracias por estar ahí siempre De verdad Que esas cosas A uno le llenan el corazón Y le hacen a uno pensar Que estamos haciendo las cosas Con amor Y esas oraciones si llegan Si llegan y se sienten Así que de verdad Muchísimas gracias Yo voy a aprovechar también Este minuto ¿Verdad social? Porque ayer teníamos A una cumpleañera A Emilia Arce Una de nuestras maquilladoras Entonces también Un besito para ella Ojalá que haya pasado Un día hermosísimo Ay sí Te queremos mucho Emilia Con todo nuestro corazón A ustedes también A todos los queremos muchísimo Vamos a ir entonces A una pausa comercial Y ya volvemos Con muchísimo más Aquí en Informe 11 Así es Porque si a usted le gustan Las plantas Estas Esta historia le va a encantar Porque le queremos Presentar la historia A Don Manuel El encargado de cuidar No uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Ni cinco No, no 450 bonsais Es un paraíso completo Pero eso sí El resto de este paraíso Lo tiene que esperar Para conocer Después de la pausa Ya casi venimos Y ojalá que la esté pasando Muy bien Con todas nuestras historias Porque ahora queremos Llevarlo a que conozca A Don Manuel Es que Don Manuel Es un amante De los árboles Pero no los árboles gigantes Sino los chiquiticos Los que conocemos Como los bonsais Qué lindo, ¿verdad? Porque de pronto Yo empiezo a leer la historia Que vamos a ir a un lugar Donde un caballero Cuida 450 árboles Y uno dice ¿Cómo? 450 árboles Ah, no Pero son árboles bonsais Ahora, no me malentienda Cuidar estos bonsais Requiere un trabajo Impresionante Es más Yo creo que es así Como de todos los días Pero mejor que sea Don Manuel Que nos invitó A ir a conocer A este paraíso De bonsais Cuando decimos Que piense en el paraíso ¿Cómo lo imagina usted? Probablemente lleno de naturaleza Y es que en Birricito Encontramos Con más de 450 bonsais El jardín mágico De Don Manuel Yo inicié en el bonsai Hace 25 años Y hace como 5 años Me entró la inquietud De abrir un jardín Al público Para transmitir Un poco de conocimiento De ciprés De veranera O de pino Son algunas De las especies Acá en el jardín Podemos encontrar Varias especies Como lo son Los ficus ¿Verdad? Que es muy buscado Por el bonsaísta También tenemos Lo que son Especies florales Como la salia ¿Verdad? Que es muy Muy gustada Y por acá Tenemos Uno de los consentidos Que es Una hermosa cascada De Junífero San José Que tiene como 10 años De formación Troncos gruesos Algunos Con formas muy llamativas Así se ve el arte Que crea Don Manuel Y por acá Podemos observar Un olivo ¿En qué consiste? Consiste en tratar Descubrir un poco La madera ¿Verdad? Del árbol Tratarla con preservantes Para que ella no se pudra Hace cinco años Decidió formar Su propio paraíso Donde invitó A algunas amigas Que ahora le ayudan Mira son unas Abejitas sin aguijón Tengo mariolas Tengo picote criollo Tengo plebellas Y otras más Por ahí Que se me va el nombre Ahorita Ellas Me colaboran Acá en el jardín Con lo que es La polinización En este espacio De 350 metros cuadrados Es el lugar De encanto Para muchos Bueno Yo no conocía Nada así Sobre bonsai Pero la verdad Es que es un lugar Maravilloso Hay demasiados Demasiados Arbolitos Me encantan Están preciosos Sinceramente Dan Montones de ganas De llevarse todos Para la casa Están divinos Felipe ¿Usted qué está haciendo? Yo estoy aquí Sacando fotos Porque con estas bellezas Lo que pasa es que uno pobre No, no Nada, nada Vamos Yo necesito que me ayuden Vamos a formar Un bonsai Desde cero Y ahora sí Don Manuel Bueno Yo veo este arbolito Tan lindo Pero ¿Cuáles son los pasos A seguir? Bueno Primero Tenemos que seleccionar El árbol que vamos A trasplantar ¿Este qué estilo es? Ese es un Un pregna Raíces expuestas Lo comenzamos a punzar Chuseamos Decimos Entonces lo que sigue Es aplicarle un riego Yo he visto algo Con estos alambres ¿Qué es lo que se hace? Mira La técnica del alambrado Es para poder Modelar Las Las ramas Y ponerlas en la posición Que queramos Vamos a anclar A A alambrar esta rama ¿Ves? Entonces Yo doy un par de vueltas ¿Verdad? Y como ves Vienen 45 grados Ya puedes Comenzar Exactamente Ahí lo dejas O le puedes dar curvas Le puedes hacer curvas De esta manera Podando o sembrando Así es como Don Manuel Se trajo Un pedazo del paraíso A la tierra Y es momento De repasar Las lecciones de hoy Con lo que aprendimos La vida es Una constante lucha Felicidad y tristeza Triunfos y fracasos Hay blancos, negros Y muchos grises Así es Por eso Vivir cada minuto Al máximo Debe ser la premisa Johanna lo sabe bien Es ciega Y ahora Enfrenta Al cáncer Aún así Mantiene a sus tres hijos Sigue luchando Quiso contarnos Su historia Para que muchos Aprendamos Que siempre hay esperanza Que se debe Seguir adelante Luchar No rendirse Que la adversidad Nos hace mejores Para ella Hay obstáculos Fáciles De vencer Otros No tanto Y solamente Uno Resulta Imposible Fe Y esperanza Es su objetivo De vida Bueno Y esta historia De Doña Johanna Que sin duda Nos conmovió muchísimo Y nos inspiró Montones también Pero nos encanta Irnos siempre Con una gran moraleja Y la encargada Es Ana Coralia Fernández Así que préstele Mucha atención A El Cuentazo Este es un cuento Que nos llega de Europa De la antigua tradición oral europea Se llama Dos halcones Y cuentan Que había una vez Un rey Que amaba Aquellas aves Majestuosas ¿Se acuerdan? Los hemos visto En las películas medievales Conde Un hombre viene Con un guante de cuero Y aquel halcón Y a una señal Del amo El halcón Sale y regresa Con su presa En el pico Pues aquel rey Amaba a los halcones Y de hecho Mandó a traer Dos especies Bellísimas Bellísimas La cosa es que Un halcón Volaba Iba Regresaba Se dejaba Entrenar Y en cambio El otro Se paró En una rama Así Ni para un lado Ni para el otro Y el otro halcón Recibía elogios Y el rey Estaba feliz Y el segundo En la rama Preocupadísimo Primero mandó a llamar A especialistas Sobre halcones Estos Revisaron al animal No estaba enfermo No estaba cojo No le faltaba Un pedazo de pico Estaba bien alimentado Pero no pasaba Pero no pasaba De un ser Y nada Lo volvieron a poner En la rama Y el halcón Así El rey desesperado Mandó a traer Unos Unos médicos Los mismos médicos Que lo curaban a él Que igual Revisaron al ave La pusieron para arriba Vieron a ver Si tenía calentura Si lo había picado Algún mosquito Nada Aquel halcón así Finalmente Dijo el rey No Tal vez un hombre De campo La gente de campo Es muy sabia Traigamos a un campesino Que nos resuelva El problema Y de verdad Trajeron un campesino Y al día siguiente El halcón Volaba Para arriba Para abajo Competía con el otro Los dos hacían Todo lo que Les entrenadores Les pedían Bueno Era una maravilla Y el rey contentísimo Mandó a llamar Al campesino Y le dijo Pero hombre Cuénteme el secreto De su magia ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo Para que el halcón Volara Si los demás No pudieron? Y el campesino Respondió Muy fácil Majestad Viera que yo Lo que hice Fue cortarle la rama Cortarle la rama Claro Salir de nuestra zona De confort Es muchas veces La solución Para que nos despabilemos Para que volemos Para que vayamos Por la presa Para que nos sintamos Recompensados Por un pedacito De carne Cortar la rama Si no tenemos Quien nos corte La rama Cortémosla Nosotros mismos Y salgamos De nuestra zona De comodidad Por eso insistimos Los cuentos De Ana Coral y Fernández No son para dormir Se suman bien Miren Para pellizcarse Para Ya como Ok Reavivarse ¿Verdad? Y despertarse Definitivamente Y es que Qué importante es a veces Salirnos de nuestra zona De confort Y a veces hay personas Que nos hacen salir De la zona de confort A veces es el El destino La vida O lo que sea Pero muchas veces Tenemos que ser nosotros mismos Los que tomemos decisiones Que nos hagan Pasar de un lugar a otro Aunque nos dé miedo Pero a veces pueden venir Cosas grandes Y con miedo Se puede hacer también Usted tiene miedo No importa Pero de ese salto Que por lo general Los miedos se van quedando atrás Porque todo va saliendo muy bien Hagámoslo Aunque sea con miedo Pero hagámoslo Y bueno amigos Así llegamos al final De nuestro programa Del día de hoy Muchas gracias Por habernos acompañado Los queremos mucho Ojalá que tengan Un excelente fin de semana Que logren cargar baterías Y mañana los esperamos A partir de las nueve Si si a usted todavía le falta Si a usted no no Si a mí Yo necesito más baterías Bueno pues también Aquí el fin de semana Le acompañamos Nueve en punto de la noche Le esperamos De momento Quien le está esperando A usted Con un guión Bien bien gordito Es don Alexis Rojas Si tiene mucha información Valiosa Para que se tomen Las mejores decisiones Así que don Alexis Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí está Mira Ahí lo vi Vea es que Nosotros mire Aquí estamos Viendo aquí el recuadro Están en todas Están en todas Claro no Yo vi el recuadro Y ese guión Y yo dije Hay mucha información Está bueno ¿Todo bien así? Todo bien ¿Y usted qué tal? Gracias a Dios Bien bien Qué bueno Qué dicho Bueno se queda entonces Con toda la gente A descansar entonces Así es Buenas noches Adiós